Muy buenas tardes amigos y amigas de Instagram y Facebook. Hoy en las tardes de live con Semillas del Océano estamos acá con José Roberto Ortiz y Francisco Polanco, quienes van a estar comentándonos un poco más acerca del pez león, una especie invasora para el Caribe de Guatemala y para muchos otros lados del Caribe y el Golfo de México. Gracias por sintonizarnos, estamos dándole tiempo a algunos usuarios para que se vayan conectando, pero de paso le recordamos que estamos en vivo desde el Instagram y Facebook. Si alguno de ustedes está teniendo problemas con la conexión en una u otra plataforma, los invitamos a conectarse en otra. Muy buenas tardes José, muy buenas tardes Francisco, ¿cómo están? Buenas tardes Alerick. Hola José, hola. Gracias por el tiempo de estar aquí, la verdad es que para nosotros es muy alegre, el fin de semana pasado pudimos estar aquí con José, estuvimos platicando un poco acerca de la pesca artesanal, y uno de los temas que nos comentaba nuestra gente, las personas que siguen a Semillas del Océano, que les interesaba saber, era también el tema del pez león, y pues eso es de lo que vamos a estar enfocados hablando el día de hoy, es un proyecto que tuvimos la oportunidad de hacer con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, junto con Semillas del Océano y el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo financiero de Marcon, a quienes agradecemos enormemente por haber apoyado esta investigación y este proyecto de conservación. Pero antes queremos hacer una mención honorífica y a quien está dirigida esta presentación, que es a Juan Carlos Hernández, un compañero conservacionista nuestro que estuvo trabajando por ocho años en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y que lamentablemente hace una semana fue asesinado en Izabal. A ti, Juan Carlos, que nos conociste y que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos varios proyectos de conservación, te dedicamos a esta presentación, pues sabíamos que a ti te gustaban muchísimo las cacerías de pez león y nos la disfrutamos mucho cuando íbamos a hacer buceos, cuando íbamos a hacer monitoreos y quisimos hacer este segmento especialmente para ti. En la distancia, donde quiera que tú te encuentres, sabes que fuiste una persona muy valiosa para nosotros, lamentamos tu pérdida y aplaudimos todos los logros que pudiste tener en estos ocho años dedicando tu vida a la conservación de los recursos naturales en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Maravique. Un fuerte abrazo a Juan Carlos Hernández. Chicos, entonces, dándole inicio a este tema, vamos a comenzar contigo un poco, Francisco, pues los usuarios de Semillas estaban preguntando un poco acerca de la invasión del pez león. Sabemos que es una especie exótica, pues no pertenece a nuestra región, pero viene la duda de las personas, es decir, ¿de dónde viene esta invasión? ¿De dónde viene esta especie? ¿Y cómo es que está afectando acá en Guatemala? Ok, buenas tardes. Igual, sumado un poco a lo que decía Lerica acerca de Juan Carlos, también les queremos mandar unas condolencias a su familia y a todos sus amigos, que lo conocimos desde hace mucho tiempo, y pues un abrazo a su familia más que todo. Ya entrando en el tema del pez león, pues básicamente lo fue ahí rápido en tres partes, que sería una parte que ha sido la dispersión, uno el tema de la parte de lo que hace esta especie ya en el ecosistema local, y la otra parte sería la parte monetaria, o la parte económica en cuanto a los pescadores. Bueno, el pez león es una especie invasora que es originaria del Indo-Pacífico, para esta zona hay dos especies que se conocen, que es la de Petoris bolitan y Petoris midens. Petoris bolitan y Petoris midens se encuentran básicamente en la parte del norte del Atlántico y del Caribe, digamos el Atlántico de Estados Unidos, México, y a la parte más del Caribe Centroamericano y el Caribe de las Islas, que ya es un poco más la de Petoris bolitan. Esta especie como se los menciono es originaria de Asia, del Indo-Pacífico, y más o menos hay un par de teorías o hipótesis de cómo se originó esta invasión. El primer reporte es en 1985 en una playa de Miami, Florida. Fue el primer reporte ya visto en el ecosistema natural. Las dos hipótesis que más abunda o que más se creen que es, es una que en un momento hubo un huracán en la parte de Florida, que hubo inundaciones y se escapó, y la otra es de que como es una especie que es carnívora, o sea que se come cualquier tipo de pez estando en una pecera, entonces unos creen de que como este pez lo tenían en las peceras y se comían los demás peces, entonces muchos dueños de Acuario lo que hacían mejor los liberaban. A raíz de eso se dio como que el primer avistamiento en Miami, en 1985. A partir de ese momento se empezó a distribuir en toda la parte del Atlántico Norte y el Caribe, siendo en Guatemala, en Belice y Honduras, entre 2006 y 2010 cuando ya se empezaron a dar los avistamientos. Digamos, en la cuestión de la dispersión, esta especie ha sido muy exitosa en cuanto a adaptarse al área geográfica. Como les decía, digamos, el primer avistamiento fue en Miami en 1985 y a la fecha se ha extendido en casi que todo el Atlántico, viendo reportes actuales en el norte de Brasil y ya un poco en la parte más norte del Atlántico de Estados Unidos. Francisco, y perdón que te interrumpa, yo creo que sería interesante que pudiéramos explicarle un poco a las personas que nos están viendo desde Instagram y Facebook este video que tenemos acá, este GIF, donde pueden ver cómo se ha ido expandiendo un poco también la población del pez león, ¿verdad? Sabemos que en Instagram se está viendo muy bien, en Facebook quizás es la calidad de la cámara, pero se pueden ver en esta región de acá cómo va pasando de 2001, 2002, 2003, hasta llegar a un boom en 2018, como tú lo indicas, ¿verdad? Sí, básicamente es como que se da la forma natural de cuando es una especie invasora que empieza con un boom de forma exponencial, se establece la especie y ya empieza con una línea recta ya cuando está estable. Entonces aquí cabalen este GIF que se mira acá en esta presentación. Digamos, la presentación muestra cómo a través de los años se fue esparciendo y fueron dando los reportes en el Caribe y en el Atlántico, empezando en 1985 en Florida. En este caso ya 2005 ya estaba distribuida en más ondas de Estados Unidos. A partir de cabal de entre 2006, 2007 y 2008 ya se empezaron a dar los primeros avistamientos en la parte de Centroamérica y actualmente este GIF está hasta 2018, que ya se tienen reportes del norte de Brasil y en la parte más norte de Estados Unidos. Se cree que el límite va a ser ya cuando se empiece a llegar a las zonas más frías, porque entre más al norte y más al sur, pues la temperatura del agua baja. Entonces se cree que ese va a ser como que el tope de esta invasión. Francisco, ¿y en qué año es que pudimos comenzar nosotros en Guatemala a ver a este pez? O los primeros reportes. Los primeros reportes están más o menos entre 2006, 2008, 2009, cuando un par de colegas empezaron a trabajar con esta especie, con proyectos para ver si se hacían tortitas para consumir la carne, otros que fueron que lo vieron en buceos que hacían normalmente. Más o menos esos fueron los años donde se vieron oficialmente en los papers publicados. Francisco, y quizás para las personas que nos están viendo desde el Facebook e Instagram de Semillas del Océano, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo les podemos describir qué es una especie invasora? Nosotros que estamos en el medio y que sabemos qué es, pues definitivamente, pero ¿qué efectos tiene una especie invasora? ¿Qué es una especie invasora para nosotros versus una especie endémica? Bueno, prácticamente una especie invasora es una especie que llega a un ecosistema ajeno a donde es originario. Digamos, en el caso del pez león, es originaria de Asia, del Indo-Pacífico, y se asentó acá, en esta parte del Atlántico. Entonces, dentro de las repercusiones que tiene, tiene varias, digamos, el tamaño de cómo es la expresión, y una de las partes más importantes es la parte de la alimentación. Bueno, resulta que el pez león originariamente se conoce como una especie carnívora generalista. Carnívora generalista quiere decir que come cualquier clase de animal. En este caso, los papers reportados sobre alimentación del pez león, en su mayoría reportan que la base alimentaria del pez león está compuesta por peces y que está sucediendo los peces la mayoría. El problema acá resulta que, como es una especie invasora, digamos, petéreos bolitans y miles en su ecosistema natural, es una población, digamos, normal controlada, acá no está controlada y no tienen depredadores naturales. Entonces, se reproduce muy fácilmente, y esto lo que hace es que, como se adaptó muy fácil, empieza a comerse especies que son importantes para la pesca en esta zona. En esta zona, por ejemplo, langostas, algunas especies de pargos, algunas especies de meros. Son muy pocos casos reportados que han realizado sobre algún tiburón o algún mero que consume pez león acá. Son como casos muy focalizados, pero, en términos generales, no tienen un depredador. Lo que lo hace es estar arriba de la cadena, en la parte de acá arriba de la cadena trófica, y afectar directamente la estructura, la cadena trófica y las estructuras de las poblaciones. Y esto trae consigo el aspecto socioeconómico, que sumado a los problemas que hay de sobrepesca, en términos generales, se suma un problema más a los ecosistemas arrecifales del Caribe, que es una especie de invasor. Ok. Y tengo entendido, básicamente, este proyecto que tuvimos la oportunidad de realizar en conjunto, Semillas del Océano, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Centro de Estudios del Mar y Agricultura, con financiamiento de Marafront, tuvo a bien poder definir qué era ese impacto, cómo está la densidad, saber un poco más acerca de cómo está actuando el pez león en estos ecosistemas en Guatemala. Y no sé si tú, José, nos podrías hablar un poquito más acerca de... Sí, pues fíjate que dentro del proyecto, teníamos... Uno de los objetivos era levantar información biológica de la población de pez león en el Caribe de Guatemala, y para ello se seleccionaron ciertos puntos estratégicos que eran dominados por arrecifes coralinos en el Caribe de nuestro país, y se realizaron transectos de monitoreo. Aquí podemos observar un pequeño mapa que nos muestra los puntos de muestreo, pues particularmente en dos puntos de muestreo no se realizaron extracciones, sino que simplemente se cuantificaron los organismos presentes, y en un tercer punto ya se realizó la extracción de los organismos para básicamente poder obtener información acerca de sus hábitos alimenticios y de la biología reproductiva. La metodología de muestreo fue a través de transectos, era a través de buceos, ¿verdad?, que se iban cuantificando la cantidad de organismos presentes, y pues se tomaba también registros de la información de diferentes variables, como por ejemplo la longitud de los organismos, el peso del organismo, el sexo, etc. Entonces, aquí podemos observar algunas imágenes de las gónadas, que son básicamente el equivalente a los ovarios y a los testículos en los mamíferos, ¿verdad? Y algo interesante del pez león es que no tiene dimorfismo sexual, es decir, que no podemos diferenciar externamente si es un macho o es una hembra. Entonces teníamos que abrir el organismo, disectarlo, para poder después determinar el sexo. Como parte del proyecto, también se realizó la técnica de histología, que es una técnica que sirve para validar los estudios de biología reproductiva de las especies, porque dentro de los objetivos que teníamos era determinar a qué tamaño empiezan a reproducirse los peces león, ¿verdad? Dentro de los principales hallazgos que encontramos, pues vemos que la gran mayoría de peces encontrados para Guatemala eran hembras, ¿sí? Podemos observar que era un 71% de hembras, un 27% de machos y 2% de organismos que eran muy pequeños y no podía diferenciarse aún si eran machos o hembras, ¿verdad? Otros países reportan otras proporciones de sexo, por ejemplo, en otros países se reporta que hay más machos que hembras, pero en Guatemala encontramos una mayor proporción de hembras como tal. Con respecto a las tallas, vemos de que la mayor parte de los organismos se encontraban entre los 23 y los 32 centímetros de longitud y observamos que el tamaño de los machos era un tanto superior al de las hembras, ¿sí? Esto es bien importante. Ahora respecto a la biomasa, las dimensionales que colocamos para la biomasa fueron gramos por cada 100 metros cuadrados, ¿verdad? Y estos datos los pudimos obtener mediante los transectos de oseo que te comentaba. Vemos acá los rangos de biomasa que pudimos encontrar. Algo que es bien importante mencionar, que se me pasó por alto, es que el estudio tuvo una duración de 13 meses efectivos de muestreo, o sea que logramos cumplir un ciclo anual para observar la variabilidad de todas las, por ejemplo, de la densidad, de la biomasa, de la reproducción, y esto es importante porque son datos que van a servir como línea base para después implementar estrategias de manejo. Entonces, regresando un poco a lo que es la biomasa del pez león, podemos observar que los rangos se encontraron entre 4.72 gramos por cada 100 metros cuadrados, hasta 350 gramos por cada 100 metros cuadrados. Estos rangos de biomasa son un tanto similares a los reportados por otros países, aunque se carecen de estudios que presenten los datos como biomasa, lo que usualmente se presenta son densidades, y es lo que vamos a mostrar a continuación en cuanto a las densidades. En Guatemala se reportaron entre 0.08 y 0.67 peces por cada 100 metros cuadrados, o sea que tenemos menos de un pez león por cada 100 metros cuadrados. Y algo que es muy interesante es que las densidades de pez león en el Caribe, que es como la zona que invadió esa especie, son muchísimo mayores a las densidades en su hábitat natural, que es el océano Indo-Pacífico, ¿verdad? Y esto es básicamente por lo que Francisco explicaba, ¿verdad? Que no tiene depredadores naturales, y entonces pues tiene menos presiones que puedan disminuir la población. Entonces, en este caso, para Guatemala lo interesante fue de que las densidades en comparación con países vecinos como Belice o como Honduras eran relativamente bajas. Y también, por ejemplo, Bahamas es uno de los lugares donde más estudios se han publicado respecto al estado poblacional del pez león, y también es una de las zonas que más densidad de peces león tiene. Entonces, en Guatemala tenemos menos peces león, y pues puede deberse a ciertos factores, como por ejemplo, la profundidad a la que se encuentran nuestros arrecifes, porque otros estudios sugieren que en arrecifes de mayor profundidad, hablo 25 metros de profundidad, hay peces león más grandes y generalmente suelen ser más abundantes. Y los arrecifes que muestramos en el presente estudio fueron de una profundidad promedio entre 12 y 15 metros. Entonces, puede haber sido alguna de las razones. ¡Qué interesante todo lo que nos cuentas! Y quizás para poner un poquito más en contexto a las personas que se nos acaban de unir, estamos hablando del pez león, una especie invasora en el Caíbe de Guatemala. Es un proyecto, los resultados de un proyecto que tuvimos la oportunidad de realizar junto al Consejo Nacional de Eras Protegidas, el Centro de Estudios del Mar y Semillas del Océano, con financiamiento de MarFund. Y para que la persona entre un poco como en el imaginario, ¿verdad? Hablamos de 0.6 a 0.8 más o menos de organismo por cada 100 metros, decías tú, ¿verdad? Y lo hablábamos con Francisco Fuera del Aire, que eso representa aproximadamente 60 organismos por cada hectárea de mar que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, más o menos como para que se den un idea un poco ahí en casa de cuál es como que lo que ha afectado a esta especie. Por ejemplo, de donde es originario, esta especie de Indo-Pacífico, más o menos se tienen datos de que por una hectárea, una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, entonces que una hectárea de espacio, hay más o menos entre 60 y 80 peces por una hectárea. Mientras que acá en el Caribe, digamos, sobre todo en Bahama, se han reportado datos de hasta 480 peces en una hectárea. Entonces, solo para que se den cuenta un poco de la magnitud de lo que ha significado la invasión para esta región. Sí, y otra cosa muy importante de comentar es acerca de la reproducción. Naturalmente, el pez león es un pez que desoba de manera parcial y es asincrónico. Esto quiere decir que va liberando los gametos o los óvulos y el esperma, pues de manera paulatina, ¿verdad? No los libera de un solo, sino que en diferentes periodos de tiempo los va liberando. Y de acuerdo a los datos que levantamos con el proyecto, pues nos pudimos dar cuenta que el pez león se puede reproducir durante todo el año. O sea, todos los meses de muestreo hay presencia de peces maduros. Y algo bien interesante fue que el 92% de las hembras que encontramos ya eran sexualmente maduras. Y esto es un problema porque de alguna manera el pez león tiene ciertas características biológicas que favorecen su dispersión y el establecimiento en los ecosistemas, ¿verdad? Algo bien interesante es que por cada hembra de pez león, cada hembra puede llegar a producir entre 1.800 y entre 41.000 huevos por época de desobre, ¿verdad? Y estamos hablando que no tienen una época de desobre específica, sino que pueden irla pausando y mientras mejoran las condiciones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces se podrán imaginar la cantidad de alevines, de peces león, que pueden llegar a producirse en nuestros ecosistemas naturales, ¿verdad? Y los meses donde se observó mayor actividad reproductiva fueron entre enero y marzo. Y esta época coincide con lo reportado en otros estudios, que son épocas donde se presentan picos de reproducción, ¿verdad? Aunque, como les vuelvo a repetir, el pez se reproduce durante todo el año. Y pudimos determinar que la talla de primera madurez sexual, el tamaño al cual se empiezan a reproducir los peces, para el caso de las hembras, fue de 23 centímetros. O sea que un pez león hembra de 23 centímetros ya es capaz de reproducirse. José, y esto también lo hablábamos un poco detrás de cámaras, y es que esta primera talla de madurez sexual puede verse también un poco sesgada en el tema de qué tipos de organismos eran los que nosotros teníamos y que posiblemente podía ser menos. ¿Podés extendernos un poco más de esta información? Sí, pues la talla de primera madurez sexual, o el tamaño al cual se empiezan a reproducir estos organismos, varía conforme los stocks, ¿verdad? O sea, no en todos los países se va a presentar la misma talla de primera madurez sexual. Para el caso de Guatemala se encontraba en 23 centímetros, que coincide con las tallas de primera madurez sexual reportadas para países cercanos. Pero esta puede variar dependiendo de las condiciones medioambientales, si son más favorables o menos favorables, ¿verdad? Y puede ser de que la talla disminuya o aumente. Pero nuevamente, repito, y este es un dato bien importante, es de que el 92% de las hembras que encontramos en Guatemala ya estaban maduras, ¿sí? Otros estudios sugieren que los estadios juveniles de peces león se concentran en otro tipo de ecosistemas que no son arrecifes, que son por ejemplo manglares y pastos marinos, ¿verdad? Y entonces, eso puede hacer de que haya provocado que nosotros capturáramos principalmente organismos adultos. Otra cosa que quería mencionar, y es algo bien interesante, es de que, pues en el estudio de los hábitos alimenticios del pez león, el 80% de la dieta estaba compuesta por peces, ¿verdad? Y el otro 20% por crustáceos. Y generalmente son peces en estadios juveniles. Y es que ese es el principal problema, o sea, no es que coma mucho, o sea, sí efectivamente el pez león come un montón, pero el problema es de que consume principalmente estadios juveniles, que son especies que no se han llegado a reproducir todavía, y eso se traduce en que las poblaciones de peces nativos de la recife, pues en el mediano y en el largo plazo pueden llegar a disminuir por el efecto y el impacto del pez león. Un punto aquí que quería agregar acerca de la distribución del pez león, digamos, uno de los factores que ha ayudado bastante a la dispersión es la capacidad que tienen los huevos de viajar con las corrientes. O sea, por esta capacidad es de que la dispersión ha sido muy amplia, y digamos, no necesariamente que un huevo, o que una hembra ponga huevos en la recife de Guatemala, no necesariamente quiere decir que aquí van a oclusionar los huevos, sino que por medio de las corrientes pueden viajar miles de kilómetros a través de las corrientes que se forman en el océano. Ese ha sido un factor bien importante en cuanto a la expresión de esta especie. ¡Qué interesante! Y estos resultados, José, que tú nos presentas, al final son resultados de la investigación que se pudo hacer por un año, que fue gracias al financiamiento de Marfond y al trabajo del CONAP, de Semillas y del SEMA. Y no sé si tienes algún otro dato que agregar, o pasamos al siguiente capítulo de nuestra entrevista. Pues yo creo que básicamente lo único que quiero agregar es de que toda esta información al final nos fue de utilidad para la elaboración de un documento que se llama Estrategia Nacional del Pesleón, que es lo que va a comentar a continuación Francisco, ¿verdad? O sea, lo que quiero recalcar acá es que la información científica es sumamente importante para poder elaborar herramientas que nos permitan manejar al recurso pesquero, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos de manejar, tratamos de disminuir la población de pez león en Guatemala, porque ya sabemos nosotros que nuestros arrecifes de coral se están enfrentando a una gran gama de amenazas, no solo de origen antropogénico, sino también producto del cambio climático. Y encima de todas esas amenazas que ya conocemos, está el pez león, ¿verdad? Entonces creo que el objetivo también era generar información para generar estrategias de manejo que de alguna manera nos permitan controlar en la medida de lo posible al pez león. Y una última cosa, y esto es bien importante, es casi imposible erradicar al pez león. O sea, eso no va a suceder. Lo que sí podemos hacer es regular el tamaño de sus poblaciones. Muchísimas gracias, José. Y ya lo hablábamos en la sesión anterior, donde también tuvimos la oportunidad de platicar un poco con José Roberto al hablar de la pesca artesanal, y es que toda la información científica que nosotros podemos recolectar sirve como un sustento para mejores decisiones de manejo, las cuales deben de tomar las entidades de gobierno. Francisco, este proyecto que nosotros pudimos realizar en conjunto tenía como uno de sus componentes el componente del levantamiento de información científica, pero al mismo tiempo este otro componente del que ya nos estaba introduciendo un poco José, que fue la Estrategia Nacional de Pez León. ¿Cómo fue este proceso? Sí, bueno, como para resumirles un poquito, básicamente este proyecto se trabajó bajo tres objetivos. Uno fue levantar información científica de la especie, o sea, información sobre su reproducción, su alimentación, sus densidades, dónde estaban ubicados, para respaldar el segundo punto, que se trabajó, que es elaborar una estrategia nacional para el combate de esta especie, que obviamente incluía CONAP, y se trabajó el otro punto, que fue la parte de comercialización, que pues, bueno, más adelante vos vas a ahondar en esa parte, pero para resumirles un poco, esos fueron los tres objetivos de investigación, tener una herramienta, digamos, que le dé poder a las acciones, que es la Estrategia Nacional, que tiene que ser avalada por CONAP, y la parte de comercialización. En cuanto a la Estrategia Nacional, básicamente se trabajó de una forma interinstitucional, donde tuvimos apoyo en cuanto a la plata de instituciones como MARFON, CONAP, a través de equipos de buceo, el apoyo local logístico, el apoyo de semillas del océano, como ejecutores, y el apoyo de la Universidad de San Carlos, a través de sus laboratorios y su expertise en el tema de reproducción de especies. Básicamente esas fueron las instituciones que coordinaron el proyecto, y se les hizo un llamado a más instituciones para trabajar dentro de la estrategia. Dentro de la estrategia se trabajó de una forma consensuada, se podría decir, con la información que tuvimos, y se trabajaron varios objetivos. Uno es el establecer metodológicamente el programa de investigación como tal de esta especie, que hasta el momento se habían tenido esfuerzos esporádicos, digamos, de colegas, trabajos de tesis, trabajos de instituciones que se dieron así esporádicamente. Ahora, digamos, lo que se quiere es que ya se quede continuo el monitoreo para tener mayor facilidad en la toma de decisiones. Entonces, otro de los objetivos de lo que se trabajó es el cómo gestionar plata para poder seguir manteniendo estos programas. También se trabajó el tema de comercialización dentro de la estrategia. Y, pues, obviamente vienen otro poco de temas en cuanto a un poco más formales que vienen con permisos de pesca, establecer metodologías de procesos, etc. Pero, en términos generales, eso fue lo que se trabajó dentro de la estrategia liderado por CONAP. Yo creo también, Francisco, que es importante mencionarle a las personas que nos están viendo que esta estrategia nacional al final fue creada a través de la Mesa Técnica del Pez León que está conformada por diferentes instituciones y comunitarios que creo que esa es una parte muy importante que deberíamos de resaltar bastante que es cómo también las comunidades, como por ejemplo las personas pescadores en Quetzalito que nos estuvieron apoyando en los monitoreos, en las cacerías, también pudieron venir a formar parte de esta Mesa Técnica y proponer soluciones que ellos creen pueden ser factibles y viables dentro de su misma comunidad este documento que se generó fue sometido ya al Consejo Nacional de Áreas Protegidas para su autorización y está en proceso de revisión mientras que la Mesa Técnica que es este conjunto de organizaciones que están velando porque esta estrategia pueda ser implementada y pueda ser aprobada antes pues es un conjunto no solo de organizaciones como nosotros sino de personas en las comunidades que están velando también por proteger y manejar de forma sostenible sus recursos. Sí, cabal, esa era una parte que he estado viendo pero sí, digamos, la Mesa Técnica cuenta con varias instituciones y un punto importante fue y es actualmente todavía el apoyo que nos dan las comunidades de pescadores para poder impulsar este proyecto en este caso específico dentro de la Mesa Técnica participaron varios pescadores de la comunidad de Quetzalito que la comunidad de Quetzalito está dentro del refugio de vida silvestre en la desembocadora en Notagua entonces aquí varios pescadores nos ayudaron desde el tema logístico hasta el tema de las caserías y el tema del monitoreo porque pues ya en esta comunidad ya hay un grupo, digamos, de capacidad técnica instalada en cuanto a técnicas de buceo técnicas de recolección de información entonces la parte comunitaria en este proyecto y bueno, en general siempre creo yo que debería ser así en los proyectos que tienen que ver con investigación debe ser un factor muy importante y dentro del apoyo de las comunidades no solo se resume al apoyo de que se iban con nosotros en Molderó sino que ciertamente como vos lo mencionaste de que ellos también fueron partícipes de la elaboración del texto de la estrategia nacional del PESLEO ellos estuvieron en las mesas de trabajo con nosotros con representantes y todo y ese fue un punto muy importante porque pues, o sea, validamos varios de los puntos donde ellos tienen más experiencias porque pues ellos conocen mejormente sus ecosistemas, sus comunidades y fueron un factor fundamental dentro de esta estrategia Francisco, y nosotros vemos al final que una de las estrategias que están dentro de este documento marco, ¿verdad? es generar cacerías aparte de todo el proceso de investigación y poder continuar con la investigación es generar cacerías pero, ¿cómo ves tú este tema? ¿cuál es el rol de las cacerías en este control? y si en realidad es una solución viable a este problema aquí en Guatemala ok, sí, como para introducirles un poco básicamente el tema de las cacerías ha sido una estrategia que se ha utilizado a nivel regional en el Caribe cacerías dirigidas a la extracción de esta especie el PESLEO que se hace con buceo y se utiliza en Marte de Pesca que aquí localmente se conoce como Hawaia que es como un tridente que estando bajo el agua penetra el PESLEO ha sido como que la estrategia en cuanto a digamos que marketing que ha funcionado mucho para poder darle un poco de reflectores al tema de la invasión del PESLEO digamos en el que han salido algunos papers donde pues mencionan que no hay diferencias estadísticas significativas en puntos que se ubicaron donde se realizaron cacerías y no, en otros sí pero básicamente el tema de las cacerías tiene esos dos puntos uno que es una forma de visibilizar la problemática del PESLEO y sí, de cierta forma sí se incide en cuanto a la extracción de organismos el problema que tienen las cacerías es de que es una forma cara porque se requiere mover gente tener trajes de buceos y en cuanto a los arrecifes del Caribe y Guatemala se le suma el componente de que estos ecosistemas en Punta de Manavique no están a la orilla de la playa como por ejemplo en algunas playas de México de Belice que ahí pues fácilmente en algunos lados pueden irse hasta como caminando de la playa y llegan a los arrecifes y hacen las cacerías a cambio aquí se necesita impresión en cuanto a comprar muchos galones de gasolina alquilar lanchas mover gente aún así para las condiciones que tenemos y según la información que hemos colectado creemos de que ahorita actualmente es la estrategia más factible para para digamos disminuir esta cacería obviamente no en todos lados sino que tiene que ser puntualizada a arrecifes que sean digamos ecológicamente que sean importantes que digamos digamos que ubiquemos arrecifes que la densidad de los peces de importancia comercial y de importancia ecológica sea alta podemos ubicar estas cacerías a estos lugares digamos esa creo que debería ser ahorita actualmente la estrategia que deberíamos de utilizar para frenar un poco la población obviamente como es muy cara creo yo que si es importante el hecho de que sea subsidiada de alguna forma digamos creo yo que un ejemplo importante en el que hemos trabajado ahorita es en el trabajo interinstitucional donde bueno en este caso específico por ejemplo CONAP nos prestaba sus tanques de museo MARFON nos vindó los fondos semillas del océano ejecutaba entonces eso hace más fácil el trabajo porque en sí la investigación de salir al mar de cualquier especie y todo eso es cara y también el hecho de revisar las cacerías es cara pero actualmente es como que la herramienta más fácil y como que más directa para poder influir en cuanto a reducir la densidad en ciertos ecosistemas claves Francisco y tenemos el comentario de Obed Catalán que dice vale la pena mencionar el empoderamiento de la comunidad del Quetzalito y cómo se han generado ingresos económicos por medio de estas especies y es lo que nosotros podíamos ver hasta cierto punto a través del proyecto es que todos estos peces que se estaban sacando que se estaban extrayendo pues al final eran entregados al grupo de mujeres del Quetzalito quienes son un grupo de cuatro mujeres que han estado trabajando intensamente en cómo generar nuevos platillos nuevas formas de degustación y que les ha ido muy bien un saludo a las mujeres del Quetzalito desde acá desde casa y pues bien lo dice Hendrik es importante mencionar esta parte de cómo se le ha dado este valor agregado a la comunidad del Quetzalito pero al mismo tiempo hacer esta comparación entre lo fácil que es a veces para países como Belice como Honduras ahora que vemos que hasta joyería han desarrollado y es un poco más factible económicamente este tipo de proyectos aparte del subsidio ¿tú crees que puede haber alguna otra estrategia para controlar en este momento o son estas cacerías como tal? ahorita 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 digamos me reduciría a las cacerías digamos otra forma importante es los peces que capturan los pescadores en sus faenas normales pero algo dirigido ahorita creo que son las cacerías porque digamos por las distancias de los arrecifes no es muy fácil llegar entonces si tiene que ser un esfuerzo de llegar con varios buceadores llegar a la zona al arrecife y tratar de sacar la mayoría de organismos que se puedan obviamente estas cacerías no tienen que ser solo una vez dos veces sino que como está planteado en la estrategia en el documento tiene que ser algo algo que sea constante dos veces al mes o por lo menos una vez al mes que tenga seguimiento que sean en los mismos puntos para que tengamos más facilidad de datos para tener los parámetros y si estamos trabajando o si estamos cumpliendo los objetivos en este caso digamos en este proyecto logramos hacer eso 13 meses estuvimos constantes tomando datos y haciendo estas cacerías y yo quiero tal vez aprovechar este pequeño espacio ya que tú lo mencionas Polanco de la importancia del trabajo interinstitucional al final yo creo que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de CONAP sin el apoyo financiero de Marfon sin el apoyo del SEMA con los laboratorios sin la mano de Semillas del Océano en temas del trabajo de campo y también de la aporte de la comunidad al final todos sumamos y todos logramos hacer que estos 13 meses valieran la pena en generar este tipo de información que definitivamente no se puede quedar ahí que hay que seguir aportándole que hay que seguir contribuyendo y ahorita quizás el reto más grande es cómo podemos nosotros captar esos fondos esos recursos para continuar con este tipo de investigaciones con este tipo de proyectos que tienen un enfoque un poco más holístico vamos ya cerrando esta sesión y vamos a abrir el espacio para que las personas que nos están viendo desde el Instagram y Facebook de Semillas del Océano nos puedan hacer preguntas ustedes que nos están sintonizando siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan acerca de este proyecto y yo con gusto las voy a estar leyendo desde la tablet para ver si se las podemos resolver en este mismo momento asimismo recordarles que en la página de Semillas del Océano www.semillasdelocéano.org tenemos unas infografías donde ustedes podrán también encontrar de forma muy resumida los datos y resultados de este proyecto que estuvimos trabajando junto con CONAP el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura Semillas del Océano con el patrocinio de Marfont hasta el momento pues no tenemos ningún comentario ninguna pregunta pero creo que sería interesante Francisco si tú nos puedes contar un poquito en lo que se animan las personas a preguntar cómo fue tu experiencia directa de estar en campo qué se siente estar en una de estas cacerías en uno de estos monitoreos porque tanto tú como Heysel que es una de las técnicos que estuvo también apoyando el proyecto como David Penados que también nos estuvo apoyando un saludo a ambos que nos están sintonizando qué se siente esta experiencia pues la verdad fue bastante interesante bastante bien sobre todo porque se pudo coordinar bien con la comunidad y con las instituciones digamos en el caso de CONAP siempre estuvo ahí atentos a prestarnos todo el equipo en lo que pudieran y de ahí el trabajo con la comunidad también fue bastante coordinado bastante interesante porque como les decía digamos uno de los factores que complican la distancia entonces sí digamos tenía que ser la actividad incoordinada tenemos que ir muy temprano a la comunidad porque más o menos son hora y media dos horas de quetzalito donde están los puntos donde trabajamos y en términos generales gracias a Dios nos hizo siempre buen clima durante los 13 monitoreos entonces digamos una experiencia bonita en cuanto a trabajar con la comunidad con los pescadores con los museadores de la comunidad y el trabajo interinstitucional que se realizó muchísimas gracias Francisco para ya ir cerrando entonces esta sesión Hendrik nos dice desde acá como institución como CONAP como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas más que todo en la Administración del Refugio de Vidas Silvestre Punta de Manavique reiteramos el compromiso para continuar con estas actividades de extracción un fuerte abrazo a nuestros amigos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas principalmente a toda la unidad técnica del Refugio de Vidas Silvestre Punta de Manavique con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar a quienes queremos y apreciamos mucho y sabemos que sin ellos pues también todo este esfuerzo no podría ser Miguel Mateo Sabido Itza dice buenas noches desde Xetumal México la información generada de este proyecto estará disponible para consultar en algún momento si ahorita nos encontramos actualmente en la elaboración de un artículo científico para que sea una información pública y ya está disponible el informe final de Marfund acerca del proyecto en general que no solo contiene la información científica sino también lo que se trabajó como parte de la estrategia lo que se trabajó para empoderar a las mujeres del Quetzalito entonces sí va a estar disponible totalmente Miguel entonces ya escuchaste a José estamos trabajando en un artículo científico que va a salir publicado tan pronto esté revisado y aprobado por estas ternas y el informe si deseas obtenerlo envíanos un correo a info arroba semillas del océano punto org y con gusto podemos darte seguimiento para que tengas acceso a la información pues al final pues lo importante es de que esta información pueda ser utilizada y comparable entre los diferentes países del sistema recifal mesoamericano yo solo quería mandar un saludo a Lipe a Che que fueron y también Bulun que fueron como que las tres personas que más nos ayudaron de la comunidad que estuvieron durante todo este monitoreo igual a igual a Penados que también nos ayudó mucho en los monitoreos y a Hazel que te ayudó mucho en el monitoreo que digamos a veces que no podía ir ella iba entonces un saludo a ellos yo también quisiera mandar un saludo especial a Alejandra Morales también a Sofía Pozuelos y a Doris García que nos apoyaron increíblemente en el proceso de histología de las gónadas que es un proceso bastante tedioso pero que brinda información muy importante y ellas siempre estuvieron apoyándonos entonces son muchas personas que trabajaron con nosotros y se dan cuenta de muchas instituciones no es solo trabajo nuestro es trabajo de todos verdad y creo que se generó información importante un especial agradecimiento a ustedes chicas por apoyarnos en la histología y yo creo que también detrás de Bambalinas ya que estamos aprovechando el tiempo para agradecer a Sergio Hernández también del Consejo Nacional de Áreas Protegidas quien detrás de cámaras estuvo trabajando junto con nosotros en la redacción de la estrategia coordinando en el área la verdad es que este trabajo de coordinación pues también lleva su lleva su tiempo y lleva su esfuerzo y quiere su arte y a las chicas del Quetzalito a quienes también las tenemos en el corazón y que las hemos seguido en las redes sociales y hemos visto cómo han ido creciendo un especial abrazo para ustedes al final esta última parte que cierra el ciclo entre la investigación entre las cacerías y que estos peces puedan ser comercializados hasta cierto punto y hechos en platos endémicos de su región creo que eso también es muy importante muchísimas gracias entonces José y Francisco gracias por estar acá y gracias a todos nuestros usuarios de Facebook e Instagram les recordamos que si no pudieron ver la sesión completa va a estar subida en un par de minutos a través de nuestro canal de YouTube en Semillas del Océano y le damos un especial agradecimiento a todos ustedes por haber estado acá en este live session esta tarde un fuerte abrazo y esperamos que se queden en casa y estén bien gracias